Acá, acá en Venezuela, si hay razones para sonreír Acá, acá en Venezuela, si hay razones para sonreír Tu playa, los ríos, montañas, llanuras, eso pasa que donde todo es hermosura Gente que lucha, gente que sueña, gente amable, alegre y sincera A donde vaya siempre y buena vibra, y nunca faltan sus pies y su comida En la cultura de nuestra tierra, si no ha venido te presento a Venezuela Acá, acá en Venezuela, si hay razones para sonreír Acá, acá en Venezuela Antiela Galante, nuestra invitada del día de hoy Ejemplos, si te digo Mi Venezuela Mundo 2015 Para ti, ¿qué significó el Mi Venezuela? Mira, realmente fue una escuela que me preparó muchísimo La preparación que tiene una Miss cuando va a un concurso internacional es ardua No es solamente, ay, me maquillé, me peiné, soy linda No, eso viene acompañado de clases de oratoria, de inglés, de pasarela, sobre todo De cultura general, de aprender un poco del sitio donde tú vas Las palabritas, mi concurso fue en Sanja, China Y tuve que aprender algunas palabritas en mandarín Y realmente, bueno, para mí fue una escuela que recuerdo con muchísimo cariño Además conocí gente extraordinaria Y bueno, creo que para cualquier mujer el sueño es participar en el Mi Venezuela Y me hablas que tienes que aprender cosas de lugares que vas Por lo menos yo quiero que me hables de esos lugares hermosos que has visitado de Venezuela De Venezuela, la isla de coche me encanta Lo que hay allí es fenomenal Hay un museo de ostras bellísimo De verdad les recomiendo a todos visitar la isla de coche Es una arena tan blanca como la de los roques Pero un poco más tranquilo Sabes que los roques tú tienes que tener una logística más o menos para ir En cambio aquí en esta isla puedes llegar a Margarita Y de Margarita sales desde el Yaque a la isla de coche De verdad, se los recomiendo 100% ¿Qué pueden encontrar las personas que van a la isla de coche? Mira, aparte de playas, como te digo, hay un museo de ostras ¿Cómo es ese museo? Descríbelo, dame un poco más de información Montañas, montañas de ostras Allí antes había, sacaban el nácar Pero ahora solamente están las ostras Pero son montañas gigantes Aparte hay un sitio que le llaman como el paseo del amor Es que te bañan en barro Y la mayoría de las personas es como De verdad tienes forma de un corazón Y todo el mundo te pones negro Lleno de todo, full de barro Y luego te lo quita y te queda la piel muy suave ¿Cuáles son los beneficios? ¿O qué te dijeron? Mira, eso es buenísimo Supuestamente eso te exfoliaba la piel Aparte que cuando la arcilla Es de arcilla Se seca Te congela Te quedas así como estático Luego que te quitas eso Te pasas la mano Y eso es como piel de bebé Es por decir Una especie de aguas termales Al estilo isla de coche Exactamente Correcto Así mismo es ¿Qué otras cosas? Más de playa Del museo Veo que hay como especie de un pequeño pueblito Por decirlo así ¿Qué encuentra la gente en este pequeño pueblito? Mira, aparte de la calidez humana que hay allí Yo tengo una experiencia muy particular Y era que un día iba de Margarita a coche En un velero El velero se le daña el motor El marino por así decirlo Decide irse en vela Nosotros como no conocemos nada de eso Sí, vámonos en vela Mi amor Cuando usted le diga Vámonos en vela Bájese del velero Porque en vela es Si el viento está así Retrocede cinco horas Si se acomoda el viento Avanzas media hora y retrocede Pasamos todo el día Y nos encallamos Casi llegando a coche Siete de la noche Llamando a la seguridad marítima El velero Encallado Llueve La brisa El frío Yo sentí en ese momento Yo dije me morí aquí Me morí No había salvavidas completos Me sacrificé Porque yo nabé siete años de mi vida Y yo le di esta salvavida a mi hermana Y yo no, póntelo tú Pero así esperando la muerte tal cual Por allá pasó un peñero Que son los que trasladan A las personas que trabajan en Margarita Pero viven en coche ¿Y no tenías nada cerca? Yo veía coche Veía el muelle Pero era lejos O sea, si me lanzaba nadando Me podía comer un tiburón Me pasaba un barco Me mataba o algo Entonces decidimos quedarnos todos en el velero Pero qué extremista, ¿verdad? Mira, de verdad Primera vez en la vida Que yo sentía que me iba a morir Pero en fin Lo grandioso de esta experiencia Es que pasó un peñero Nos montamos inmediatamente con lo que pudimos Ah, otra cosa Íbamos solamente a pasar el día en coche Y nos regresábamos a Margarita Eran las siete de la noche Llegábamos náufragos a coche Unas personas nos dieron su casa para dormir Y nosotros apenados Porque casi que ellos nos iban a dar su cama Y nosotros, no, no se preocupen Como pudimos con las tarjetas que cargábamos Pagamos una posadita Y bueno, cuando ya estábamos en coche Llega la guardia costera y nos dice Bueno, se quieren regresar a Margarita Porque ellos, eso es como un accidente Tienes que darte una denuncia Se quieren regresar a Margarita Y nosotros nos miramos todos Éramos como ocho ¿Qué de regresarnos? No, ya estamos aquí Y nos quedamos Y nos quedamos en coche Con lo que cargábamos puesto Al día siguiente disfrutamos de la isla Y de verdad fue fenomenal Las personas son muy, muy amables Y como te digo Casi que nos dan su cama para dormir Sin embargo no lo aceptamos Porque qué pena Ya era suficiente con que nos hubiesen llevado Hasta su casa Para darnos lo que podían darnos Que si un vasito de agua El susto, la cosa Séquense por lo menos Y esa experiencia ¿Qué comieron esa noche? Yo no me acuerdo qué comí Creo que mi tía hizo un arroz con pollo Lo llevamos en el velero A mi tía le encanta el arroz con pollo Y lo único que se salvó Fue el arroz con pollo Relativo El velero estaba hundiéndose Y la brisa Y todo el mundo Sentimos que nos amó Por eso es que a la tía le dicen La reina del arroz con pollo La reina del arroz con pollo Pero es momento De hacer una pequeña pausa comercial Y ya regresamos con mucho más De acá en Venezuela Donde hay razones para sonreír